Salve María con todos ustedes, queridos hermanos que nos siguen en la redes sociales en este programa del Buenas Noches. Bienvenidos, vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos ayude a meditar estas verdades de la fe que hacen con que nuestro corazón desee las cosas sobrenaturales. Acompáñenme para rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los salmos nos enseñan que Dios es fuerte, dice que ese es nuestro baluarte. El Señor es nuestra fortaleza. ¿A quién temeré? Entonces, si el Señor es fuerte, Él manda su gracia, que también es fuerte, para entrar en nuestro corazón y convertirnos, transformar nuestra mente, transformar nuestro pensamiento, transformar nuestro ser y convertirlo hacia Él. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús con todos los santos que se han convertido. Muchos han sido fieles desde pequeños, otros se han convertido. Por ejemplo, San Pablo. Dios creó una gracia tan fuerte para San Pablo que él se convirtió y dijo, Señor, ¿quién eres tú? Y cambió su manera de pensar, su manera de proceder. Pero habían muchos hermanos que estaban desconfiando con razón de su conversión. Entonces, no creían que realmente se había convertido. Ese hombre que perseguía ahora está haciéndose de amigo, haciéndose. Entonces, ¿cómo demostró San Pablo que se había convertido? ¿Había adquirido la fe de nuestro Señor Jesucristo? Con las obras. Por eso el apóstol Santiago dice, por las obras nosotros demostramos nuestra fe. Una fe sin obras es una fe muerta. Debemos actuar, debemos hacer, demostrar que amamos a Dios, demostrar que lo queremos, demostrar que con obras, obras de conversión, obras de sacrificio. Porque el Señor Jesús, el día de la conversión del apóstol San Pablo, le dice, tengo que mostrarle cuánto tiene él que sufrir por mí, dice el Señor Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Una conversión verdadera hacia Dios es las obras que nos acarrean un sufrimiento para la vida eterna. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Amén.